Daniel Ortega teme que se apliquen sanciones de la comunidad europea a su gobierno porque son más efectivas que las medidas de presión adoptadas por Estados Unidos explica el ex canciller de la república Francisco Aguirre Zacasa Yo sí creo que él tiene razón en decir que las sanciones europeas serían una herramienta poderosa para destrabar un poco la crisis política nicaragüense en el sentido que yo creo que Daniel Ortega y Rosario Murillo y los otros miembros de la Argolla del Carmen como le digo yo, considerarían como algo muy incómodo que se le aplicasen sanciones europeas Mi olfato me dice que ellas vienen, pero en el fondo esa decisión la tiene que tomar el Consejo Europeo que está en Bruselas, el canciller de ese consejo ahora es español, Le Borrell y una vez que haya ese tipo de ambiente, cuando ese ambiente haya realmente logrado imponerse en Bruselas en Madrid sobre todo también porque es el país puente para la Unión Europea con Latinoamérica entonces en ese momento sí voy a decirte que están a punto de salir agradezco como nicaragüense el interés de él en Nicaragua pero te repito, el Parlamento Europeo no es vinculante, no es operativo Y es que hoy se conoció que el diputado español José Ramón Bausá demandó mayor presión hacia la administración nicaragüense pero por lo pronto las medidas tendrán que esperar según Zacasa Yo creo que lo que está diciendo el diputado Bausá se va a convertir en una realidad europea yo creo que esa va a ser la gran noticia, la gran presión adicional que vamos a ver nosotros los nicaragüenses este año calendario entre otras cosas porque la verdad es que el progreso que yo he visto por parte del Carmen, la excarcelación de algunos prisioneros de conciencia la entrega de la tinta y el papel a la prensa rumores que escucho que van a devolverle al 100% de noticia confidencial sus instalaciones, todo eso es el resultado de las presiones internacionales y un intento por parte de Daniel Ortega y de su vicepresidente de desactivar a las sanciones, no solo norteamericanas refiriéndonos a más sanciones de los Estados Unidos sino que sobre todo las de Europa Marcos Medina, Noticias 12